Oye, amigo, querido Benito, un personaje emblemático dentro de la comicidad en México es el Quinquín, este personaje acapulqueño que has hecho a todo lo largo de cuántos años? 50, fácil. ¿Cómo nació? Si tú eres de la Guerrero, Guerrero sí, Guerrero sí tiene playa. Me llevaban desde niño a Acapulco y siempre me hicieron muchas gracias cómo hablaban. Primero, la gente de la playa, las meseras, las cocineras, los piscos en el mocho y en el náubico, hay que hablar aquí, pues, para los cabachos. Yo soy Quinquín, el rey de la playa, oriundo de la laguna de Tres Palos por parte de Padre y de la Quebrada por parte de Madre, pues. Nací aquí, pues, en la playa, soy el hijo de la playa, por eso los americanos me dicen el Sanamavich. Oye, Benito, toda esta maravillosa literatura que además, qué memoria tienes. Digo, ¿por qué no creo que un día estés haciendo el Quinquín? No, ese lo encerré, lo metí al clóset en el buen sentido de la palabra. Por eso un día que Javier Carranza me dijo que uno de mis pasatiempos favoritos fue contrabandear. Ah, caray, a ver, cuéntame eso. Pasatiempos lucrativos. ¿Qué contrabandeabas? Lo que fuera, lo que fuera. Iba yo a la frontera, me hice un departamento que le compré a Karen, precisamente. Le traje un carpintero gabacho de Las Vegas para que le hiciera la cocina que ella quería. Quería una cocina estilo gabacho. Y me traje un güey que en una camioneta él se trajo toda su herramienta, sierra de circulares, todo se trajo del de él. Y yo me traje mi van sin asientos con toda la madera puro cerezo desplemado para hacerle la cocina que ella quería. Y entonces, por ejemplo, esas eran de las cosas que pasaba yo. Pero pasaba televisiones, pasaba yo estéreos, pasaba yo motocicletas, lo que yo quería. ¿Por qué? Porque, además, sin dar nada de los amigotes que tenía yo en las fronteras. Y había uno en particular que se llamaba Eber Garza, no es albur. Un pelado muy hombre, un viejo divino que me contaba, me pasaba yo de los tres o cuatro días que iba yo a la frontera. Dos eran en la cantina, una que se llamaba La Región Montana, en frente de la aduana. El viejo era contrabandista. Y entonces les decía, a los vistas, les decía, los bandidos son más bandidos que yo. Y me contaba historias veríficas, me decía, estos no son chistes, vamos, son historias veríficas. Llegó el pelado a su casa, porque cuando llega uno tarde a la casa hay que llegar haciéndola de pedo para que no haya pedo. ¡Claro! Llegó el pelado y no hubo con qué hacerla de pedo. Se metió a bañar y cuando salió no había toalla. Hijo, de aquí me agarro, hija. ¡Hieja! ¿Con qué me seco? Con esa vida que estás llevando. Y se me reía y le decía, y no es chiste, son historias veríficas. Fíjate esta, esta es divina. Me llevaba a un rancho, bueno, a su rancho, para que probara yo el cabrito a la griega. Ajá. Ok, en brazas. Llevamos una silberado full power. Bueno, en una de esas nos atascamos en un lodazal y empieza el viejo. Y el lodazal se bañó la camioneta en el lodo y para adelante no salí, no salí. Y me acababa de decir, aquí adelantito en esa loma, pasando esa loma ya está el rancho, para que no te desesperes. Digo, vámonos caminando, si ya está el rancho ahí, vámonos caminando, no la vas a sacar. Y volteó y me dijo, si la saqué fiada de la agencia, que no la saque yo de aquí. Sí. Y eso era lo que yo me traía. Entonces tenía yo una rutina que se llamaba historias veríficas. Y de repente caes en suerte, porque te va a ver a un centro nocturno, Raúl Velasco. Raúl Velasco. Llegar al programa más visto de este país, que era siempre en domingo. Así es. ¿Y cómo te fue con Velasco? La Quique Herrera Calles llegó a Veracruz y llevó a unos altos ejecutivos de Televisa a vernos trabajar a Kiko y a mí. Y entonces viene ese ejecutivo al otro día y le dice a Raúl Velasco, ¿ya vio a estos muchachos que se llaman Benito y Kiko? No, señor, ¿quiénes son? Me extraña, le dijo. Porque uno de los objetivos de siempre en domingo es escautear talento para Televisa y para siempre en domingo. Le pegó, porque a las dos semanas llegó Raúl Velasco a vernos, a Kiko y a mí, a las sillas. Ok. Nomás que yo ya andaba con el gusanito de ya... ¿De la fiesta americana? En la fiesta americana. Andaba ya con el gusanito de quedar... De ser solista, mi papá me decía, ¿por qué pareja? ¿Por qué grupos? ¿Por qué no tienes... Para subirte tú solo, ya te di trabajar, lo haces muy bien. Nada más una crítica me dijo. Le trabajas a todos los de las mesas de pista. ¿Y los de atrás qué? Claro. ¿No pagaron boleto? Claro. Tanto admiras a Palillo. ¿Palillo a quién le trabajaba? A ver, cierra tus ojos y piensa en Palillo. ¿A quién le trabajaba Palillo? No, pues a Gallola. A Gallola. Esos son los que hacen a los ídolos. Los de Gallola. Los que se forman dos, tres horas en la Méndiga Taquilla para poder comprar los boletos que pueden pagar y hacer a los ídolos. Esos son los de abajo, valen madre. O sea, los de arriba. Claro. Los de arriba. Entonces, nos ve a trabajar y me habla Alberto del Bosque, en paz de estancia. Era el director de Siempre en Domingo. Siempre en Domingo. Me decía Primo. Puta, tengo una anécdota divina. Tenía un ratón, Miguelito Visco. Grandote, así es. Me dijo, mire, primo, le presento al ratón mi velito. Me dijo. Oye, tú tienes un problema de extravismo. Sí, sí, sí. O sea, vizquito, pues. Sí, sí. Nomás uno. No los dos. Nomás uno. Por eso yo le digo que este es el ojo desobediente. No es el hijo de ese. Es el ojo desobediente. Ve para donde se le da la gana. Y además ni ve, porque no veo, no veo bien con eso. Oye, ¿y nunca te pudiste operar ni nada? Me operaron, pero no hice los ejercicios que tenía yo que haber hecho de niño. Benito. Pues así era yo de desmadroso. ¿Qué quieres hacer conmigo? Nunca fui disciplinado. Oye, amigo, ¿y es verdad que Velasco se encabritó contigo porque te fuiste con Humberto Navarro? Sí, carajo. Fue de los errores más, de las cosas que más me arrepiento en la vida haber sido tan ingrato con este hombre, pero además lo fui. Ahora sí que me pasó lo que se suicidó cuando supo que las demás cobraban. Yo vivía con que Televisa era una sola Televisa, un solo logo. Y no. ¿Y no? Había dos Televisas. Chapultepec y San Ángel. Y San Ángel. Ok. Entonces, yo entro a Televisa, al programa de Siempre en Domingo, porque así textualmente me dijo Beto del Bosque. Raúl está harto de hacer estrellas. La India María, léase Beto del Boticario, léase bla, bla, bla. Y que al ratito ya estén en otro programa de televisión. Quiere hacer uno que nazca aquí, que nadie le pueda decir, hombre, si este ya era famoso, que sea de aquí y ese va a ser usted, primo. ¿Cómo la ve? Le dije, ¿dónde te ve eso? Y me dieron ocho minutos a la semana con una sección que se llamaba Un rato de vacinón con Benito Castro. Don Raúl Velasco. Y entonces, yo voy a competir a una Oti como compositor, como cantautor. ¿Por qué me lo ordenó, eh? Yo no quería. Yo le dije a Pati Chapoy, no, le dije, mi canción es muy modesta. Su esposo Álvaro Dávila le dijo, oye, Benito, trae una canción muy bonita que nos cantó el otro día. Y me dijo, oye, a ver, Patricia era, este... Coordinadora. Coordinadora. A ver, que tienes una canción muy bonita, dice mi marido, que no sé qué. Le dije, sí, pero no es festivalera, es una canción acá. Me dijo, dice Raúl Velasco que su gente está obligada a apoyarlo en el Festival Oti. Y que si no vas, le va a molestar mucho. Todavía fui a ver a don Rubén Fuentes, del cual yo había sido secre de niño y tenía yo derecho de picaporte con él. Le dije, don Rubén, hágame un favor, escuche una canción que acabo de hacer. Rubén siempre ha sido un tipo osco. Seco. ¿Qué quiere? Te escuche una canción que hice yo. Ay, no sé fregando. ¿De veras? Sí, don Rubén, hágame el paro, no sea así, por favor. Ándele, pues venga, me recibió en bata en su casa, aquí en Criochurubusco. ¿Sabes? Ya saqué mi guitarra y le canto la canción y se me queda bien. ¿De veras es suya? Yo, ¿qué ha pasado, don Rubén? ¿Cuándo me ha conocido? Me ha conocido de gandalla o de rata. A ver, cántesela otra vez, cántemela otra vez. Ah, me dio buena espina. Se la canto por segunda vez, me dijo, bueno, voy a ser objetivo. La canción está muy bonita, lo felicito, por eso dudé que fuera de usted. La canción está muy bonita. Sí, porque el recono sea de chacotero. Claro. Está muy bonita, pero de una vez le digo, no va a ganar. No va a ganar por dos razones. Este festival es de dinero. ¿Ok? No es tanto de talento como de dinero. Claro. Dos, su canción tiene un final romántico, triste y para abajo. Y aquí las canciones festivaleras es y repetir y repetir el estribillo y bla, bla, bla. Dije, ¿dónde hace? Pues voy. Fíjate tú, están en el debate de los votos, ¿cómo se llamaba eso? El jurado. El jurado debatiendo y llega, esto me lo platicó Guillermo Acosta del dueño de Discos Gas para quien yo grababa y llega Raúl Velasco con el maestro Enrique Batis. Ok. Y le dice, maestro Batis, ¿qué le parece? Estando todos los jurados, ¿qué le parece el nivel del Festival Otis Maestro musicalmente hablando? Muy interesante. Me llamó la atención, fíjate qué leche, me llamó la atención la canción que cantó el muchacho este que sale de lanchero con usted. Armónicamente es la mejor canción, es la mejor construida de todo lo que oí. Qué bonitas armonías, qué bonita canción. Y está Margarita Michelén, en paz, descanse, directora cultural del Excelsior, como presidenta del jurado, y dice, ah, pues a mí la letra fue la que más me gustó. Mole, güey. Mole, doña María. Adiós María Medina, estaba todo preparado para María Medina, pósteres rosas en todas las butacas, todo era para María Medina. Y levantan las paletas y estoy yo parado viendo la votación, seis, 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 y empiezo a hacer, me empieza a acelerar el corazón, seis, cinco, seis, seis, cinco, seis, seis. Por dos cincos no saqué la máxima y luego sale en la votación de María Medina cinco, cinco, seis, y a varios más. ¿Sabes lo que era? Con una chulada. Entonces, en el baño me encuentro a Navarrito, fui a hacer pipí. Humberto Navarro era vicepresidente. muy importante productor de la empresa Televisa, hacia toda la barra de comedia y era vicepresidente de productor pero de Televisa, Chapultepec. Así es. Con esta historia regresamos y también Paco Stanley. Otro. ¿Y por qué estuvo Benito alejado de Paco cuando lo asesinan? Con esto, bueno.